Cuero, joyería, muñequería, diseño textil, jabones, madera, sedas y vidrio. La feria navideña del regalo artesano continúa en Santo Domingo hasta mañana martes 5 de enero. 16 expositores, 6 de ellos de Guadalajara, conforman la tercera y última muestra del programa Navidades Artesanas en Guadalajara. Objetos únicos y originales para regalar en estas fechas tan especiales. El tiempo no siempre corre a favor de los Reyes Magos y para los más rezagados una de las mejores opciones es visitar la Feria del Regalo Artesano.